Una canción del grande solar Original Aunque parece que ya la hemos escuchado toda la vida ¡Eh! ¡Va! ¡No me abri a la palpita! ¡Uh! ¡Au! Explicar lo que estoy sintiendo Es un loco sentimiento Una rara sensación ¡Eva! Esto no es folk, tampoco es blues My mamá a mí me dijo Que le llaman bugalú Del clan del solar ¡Toma ese gorito dice mi gente! Bugalú, ay no pegue a mi longa Bugalú ¡Hey! 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 Bugalú, ay que cosa sabrosa Bugalú ¿Quieres escuchar ese gorito mi gente? Bugalú, ay no pegue a mi longa Bugalú ¡Hey! 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 Bugalú, ay que cosa sabrosa Bugalú ¡Yééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé bailar como los latinos, disfrutando de este ritmo que le llaman bugalú. Puro sabor de la vieja escuela, este ritmo es candela, ven y baila bugalú. ¡Vamos la palpita arriba! Bugalú, hay un player milonga, bugalú. Bugalú, ay qué cosa sabrosa, bugalú. Bugalú, hay un player milonga, bugalú. Bugalú, ay qué cosa sabrosa, bugalú. ¿Qué es la cosa? ¡Vamos arriba de la palpita! ¡Uy! ¡Ay! ¡Eeeeh! ¡Vamos con ese grito! Pane bugalú, pane bugalú, pane bugalú. Mirá cómo baila esa muchacha, cómo tiene sabretú. Pane bugalú, pane bugalú, pane bugalú, pane bugalú. Pane bugalú, pane bugalú, para que los dos se tolacometú. Pane bugalú, pane bugalú, pane bugalú, pane bugalú. Grande solar está vacilando, pero con toda latitud. Pane bugalú, pane bugalú, pane bugalú. Ya se formó, se formó mi reposo. Ok, vamos en solar, sensual. ¡Grande solar! Pane bugalú, pane bugalú, pane bugalú, pane bugalú. ¡Gosa y no pares de bailar! ¡Fan y bugalú! ¿Dónde está mi gente linda de Bogotá? ¡Ay, mi bugalú! ¡Ay, mi bugalú! ¡Ay, mi bugalú! ¡Rica bugalú! ¡Que llegó el clan! ¡Que llegó el clan! ¡Que llegó el clan! ¡Gosa bugalú! Lo baila Teresa, lo bailas tú. ¡Fan y bugalú! ¡Fan y bugalú! ¡Eso! ¡Hey! ¡Ah! ¡Ajú!